Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias semanales. Esta semana empezaremos hablando de God of War, el juego que ya ha terminado su fase de desarrollo y entramos en la fase Gold. Que un juego entre en fase Gold significa que ya ha terminado su fase de desarrollo y lo único que queda son las labores de distribución y de grabación del mismo. Por lo tanto, felicitar a los chicos de Santa Mónica por este gran hito. En breves tendremos God of War, 20 de abril. Y seguimos hablando de otro de los grandes títulos que al menos más han sonado durante estos últimos días. Sea of Thieves ha alcanzado más de un millón de jugadores en sus primeras 48 horas. Si bien una de las cosas que más se puede quejar la gente hasta el momento del título es del tema de que hay algunos errores y hay algunos bugs en algunos puntos, desde Rare nos han confirmado que durante la siguiente semana aplicarán un primer parche bastante grande que intentará solucionar todo esto. El juego ha tenido una acogida buenísima, por lo tanto, nada que reprocharles excepto ese par de fallitos que tienen que esperemos que solucionen con este primer parche. Y si durante las últimas semanas hablamos de que PUBG había empezado a perder sus jugadores o había empezado a no estar en los puestos más altos dentro del mundo de los Battle Royale, tenemos que ahora mismo está intentando arrasar dentro del mundo de los móviles. PUBG Mobile es actualmente una de las aplicaciones más descargadas en los últimos días y la verdad es que parece que el juego, como apuesta a intentar llevar estos Battle Royale dentro del dispositivo móvil, está empezando a cojar. ¿Qué nos contáis? ¿Vosotros lo habéis probado? Y si estábamos hablando de uno de los shooters Battle Royale más relevantes de este momento, nos tocaría también hablar de uno de antaño que funcionó muy bien, que fue Call of Duty Infinite Warfare 2. Parece ser que su remaster no tendrá multijugador. Parece ser que para el estudio que está encargándose del desarrollo de este remaster de Modern Warfare 2, no es una de sus prioridades el tema del multijugador y se han centrado únicamente en remasterizar la campaña del juego. Veremos qué tal les funciona. Y una noticia que quizás sí que nos haga mucha ilusión a todos aquellos que estemos siguiendo el videojuego muy de cerca es que Dragon Ball FighterZ van a implementar a Bardock y a Broly en la siguiente actualización la semana que viene. No obstante, como mala noticia para todos aquellos que les guste el juego, es que esto forma parte de un DLC del pase de temporada que costaba 39,99€. Así que estos personajes tan solo estarán disponibles para aquellas personas que tengan este pase de temporada. Es una buena noticia para todos aquellos que lo tengan y una mala para aquellos que les gustaría jugar y no obstante lo único que tengan adquirido es el juego. Veremos si más adelante ponen alguna forma de intentar desbloquear estos personajes que no sea pasando por caja. Y como bien sabéis, antes de terminar la sección de las noticias semanales al final de todos los vídeos, os recomiendo un análisis personal que os dejaré aquí en la descripción, que personalmente aparece que es un análisis de los más relevantes que tenemos dentro de la página web de Área Jugones. Por lo tanto, tenéis el enlace en la descripción del análisis de A Way Out. Un auténtico juegazo. Y por mi parte esta semana poco más. Muchas gracias a todos por vernos. Recordad darle a la suscripción para enteraros de cuándo vamos subiendo vídeos. Darnos también la manita arriba si os ha molado el vídeo y os mola este rollo. Y dejadnos en comentarios si os apetece cualquier tipo de cosa que nosotros lo revisamos todo e intentamos contestarlo siempre que podemos. Un placer chicos, que vaya muy bien y os vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.